¡Suscríbete al canal! 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 que no es menor tampoco es muy buen daño y me bajo un poquillo pero tengo harta vida soy un sacro tranquilo soy una combinación media rara y estaba cargando mis bombas aprovecho de pegarle un poquillo también y acá este sur crack se intenta alejar no te arranques amigo si no te le queda poca vida no me caliento mucho la cabeza le doy dagazo boomerang como puedo pegar a través de las paredes y termino ganando el primer coliseo vamos con el segundo coliseo aquí la puta madre chiran ya partimos mal me me ganaron con lo pusieron con un yopuka 100 nivel 100 que son 40 niveles más de lo que tengo yo pero no pasa nada chiran ahí poniéndole el pecho a las balas vamos con todo ya voy cargando mis bombitas le doy patadas para que tengan escudito y no la mate tan fácil y voy a invocar un chafer para que vaya a molestar y el puto le pega a mi bomba por la cresta shit el yopuka salta la verdad yo estaba esperando que el yopuka viniera porque obviamente él va a jugar de cerca osea tiene un rango relativamente cerca para jugar y además anda cargando la ira así que en cualquier momento me guancheteaba la deja fácil acá para meter en glifo por lo cual una imantación para acercarlo un poquillo más timobot ya pueden ver que lo puedo colocar en glifo menos 187 con las bombas recién empezando a crecer por lo cual no tiene mucho daño aún pero ya es un poquillo de daño que le voy haciendo al oponente acá salta creo que no le alcanza los pegas porque se había precipitado así que no tiene mucho más que hacer se da vitalidad para seguir aguantándola y queda pegado a mi timador pero no pasa nada yo lo olivero la verdad quería hacerle una jugada en glifo pero no se me ocurre nada por la chita chirán no no se me ocurre cómo hacer un glifo o algo para para poder ocasionarle daño por lo cual digo ya no pasa nada tengo las bombas allá al lado espero que sigan creciendo que acumulen daño y después veo si puedo meterlo en algún grifito o algo que tenía ira pero menos mal que no llegó o si no chirán hubiese estado bajo tierra y yo acá puedo jugarla tranquilo le pongo una jugarreta a la bomba y patada a las dos que me quedaban arriba por lo cual ya lo meto en glifo encima le pego con dagabumeral le hago un poquito de daño y acá no sé si no se dio cuenta o se suicidó pero terminó explotando por caminar en mis bombitas vamos contra un celatrop este celatrop en nivel 70 ya está un poco más equilibrada la pelea yo empiezo ahí con mis bombitas ya tenía una bomba ahí adelante por lo cual podía empezar a ver cuál era la jugada pero la verdad no tenía mucho que hacer porque no podía meterlo en glifo ahí como estaba así que le tapó el portal lo fastidio un poquito bueno él acá como tiene alcance para hacerlo pone un portal al lado mío tenía el portal de abajo y me pego igual pero no pasa nada la venganza es dulce amigo así que lo que voy a hacer es meterlo en glifo quería meterlo en glifo de tres bombas pero lamentablemente no no me alcanzó para eso y terminé colocándolo en glifo de dos pero bueno es un poquito de daño ya que que voy teniendo en ventaja acá si podía hacer algo porque estaba cerca mío yo tenía las bombas ahí ahí al lado por lo cual imantación lo acerco lo dejo en línea voy jugarreta me cambio y 329 encima le mando un fusil 155 y 364 cuando llega a su turno ya ven que es muy buen daño o sea logré bajarlo prácticamente en ese puro turno y acá al no me esperaba esta jugada pero la hizo muy bien y el cazador terminó casado por la chita terminé mi propia trampa pero bueno ya le queda solamente 23 de vida así que sin calentarme mucho la cabeza voy lo mato con un dagazo boomerang y bueno chicos estos han sido los coliseos del día de hoy espero que les haya gustado la serie pvp nivel 60 próximamente se vendrán más capítulos no olviden suscribirse darle like compartir y todo lo que se pueda para que el canal siga creciendo y nos vemos pronto adiós